Bueno, buenos días, presentamos esta banda musical, porque nosotros somos la gran orquesta Tuzuli. Esto tiene, y esto suena, 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 suena. Hey, sí, sí, con amor recién en el cariño, la gran orquesta Tuzuli. Aquí estamos, buena mañana, aquí estamos, vamos a pasar. En la relación sobre los dos. Palma, palma, palma arriba, brazos, 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 arriba, palma, 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 arriba. Tu, 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 tu soy, tu, 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 tu soy. Así se baila, así se goza eso ¿Qué pasa muchachita? ¿Por qué me gusta más cerca? Si tú sabes que yo tengo un símbolo sin violar ¿Qué pasa muchachita? ¿Por qué tú eres patrimonial? Si tú sabes que yo tengo un símbolo sin violar La gente del amor es silently amantes Así se cerco Las mujeres solteras ¿Qué pasa muchachita? Amantes, sé del amor Es, es, eres tú Y para mí Yo simplemente Mis diamantes, mi trampa Muy bien, tienes que empeñar Hasta cuando hay que esperar a esa mujer ¡Vaya! ¡Ahora, mientras se reciben a esa banda del disco! ¡Vamos a regalos algo, duro! ¡Toda la gente, toda la gente! ¡Y no palmas arriba! ¡Y no brazos arriba! ¡Y no palmas cachane! ¡Porque somos, somos! ¡Tú, tú, 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 soy! ¡Tú, tú, 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 soy! ¡Qué linda Sarsosa Obregón! ¡El trampa de la paloma lo vive en inglés! ¡Qué linda Sarsosa Obregón! 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 La botella salió sobre todo 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 Y ahora... Por aquí las mujeres... La botella salió sobre todo La botella salió sobre todo La botella... La botella salió sobre todo La botella salió sobre todo La botella salió... ... 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